Se ha proyectado al ataque con mucha fuerza, va el centro largo, cabezazo, parecía que llegaba a conectarle a esa pelota del paraguayo, no, llegó a tiempo Adrián Fernández, que bonito el centro, ¿no? No, el salto del halcón, el halcón ahí literalmente voló, el paraguayo se elevó por encima de los saqueros de Metropolitano y bueno, creo que quedó resentido el halcón en esa caída. Sí, acciones momentáneamente paralizadas, que pudo apreciar, estaba más cerca a la jugada Jorge Ferreira. Sí, vemos allí que se tomaba la zona baja, vemos a ver qué pasó. La repetición, gana el cabezazo, pero creo que cae mal allí, quizás, su tobillo, su rodilla, todo eso está en la caída, aquí se ve mejor. Sí, no cayó de la mejor forma, creo que apoyó más una pierna que la otra y eso lógicamente lo reciente todavía está. Parece la pierna izquierda. No, yo creo que fue un golpe en la zona baja porque de hecho le están haciendo allí el movimiento. Sí, pero les ganó en el salto a todos los saqueros de Metropolitano. No, yo estoy impresionado con la capacidad del paraguayo. A ver, cómo baja al medio campo a pivotear todas las pelotas, juega, descarga por las bandas y va de inmediato al área a buscar el cabezazo. Increíble la condición física. Ronnie Massa, que es el otro supuesto delantero, hace labores de distracción, hace diagonales. Ahí vemos nuevamente la repetición. Quizás el brazo de Colmenares allí en las partes nobles del paraguayo también lo pudo haber afectado. En la repetición se ve como Colmenares también lo impacta con el brazo, pero ya parece recuperarse el Alcón Fernández y el partido se va a reanudar. Así es, amigos y amigos.